Los amigos chamameceros, quiero invitarlos este miércoles 16 a acompañar a la cultura correntina en la declaración de patrimonio inmaterial de la humanidad al chamamé. Invitarlos significa que vean la votación a las 10 de la mañana que va a hacerse en la UNESCO, en París, transformando así el chamamé en la música del mundo. Quiero decirles que ese día trataremos de hacer todo el ruido posible de expresión de nuestro corazón sobre la felicidad que tenemos de que se reconozca nuestra cultura como patrimonio de la humanidad. Y a su vez decirles también que a la tarde vamos a estar recorriendo barrios de nuestra ciudad, plazas importantes de nuestra ciudad para celebrar esta declaración tan importante. El chamamé pasa a ser de ahora en más música del mundo, música universal, música para todos, música, poesía, danza, cultura en definitiva. Gracias a celebrar esto, a pasarla bien y acordate, cuidate con distanciamiento. Un abrazo grande y a disfrutar de este momento.